Hola amigos, el gordo lobo es una planta de color verde amarillento que crece en lugares secos, arenosos e incultos. Todas las partes de la planta se pueden utilizar como emolientes y pectorales, pero es mucho mejor utilizar las flores cogidas en plena floración. Para las hemorroides, hervimos o cocemos 10 minutos en medio litro de agua 10 gramos de hojas de gordo lobo, 1 gramo de hojas de malva y 2 gramos de hojas y raíces de fresa. Dejamos enfriar, colamos y tomamos 2 tacitas al día. También podemos preparar un aceite que nos sirve para las hemorroides y para los albañones. La preparamos mezclando 30 gramos de flores de gordo lobo en 60 gramos de aceite de oliva. Cocemos a fuego lento hasta eliminar la parte acuosa. Dejamos que esté casi frío, exprimimos y dejamos reposar. Aplicamos en la zona que vayamos a tratar. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten. Si es así, pincha me gusta, suscríbete y hasta la próxima.